Muy buenas tardes, gracias por informarse con Telemundo 39. Les saluda Carlos Zapata. Iniciamos con información de última hora por un accidente mortal en la ciudad de Keller. Autoridades confirmaron la muerte de una persona luego de un choque entre dos vehículos. Esto ocurrió en los carriles sentido sur de la calle North Main, la 377, a la altura de Westport Parkway. La vía está cerrada a esta hora por lo que piden evitar esa zona. El departamento de policía de Keller asiste en la investigación. Dos personas nos informaron, sufrieron heridas menores. También de última hora, AT&T investiga la filtración de datos de millones. ¡Ay, qué emoción, Faye! Y su subidón y demás. Bueno, esta noche a las 10, miren esto, récord de viajes en estas vacaciones de primavera. De la cifra más alta de la que se tiene registro, le contamos a las 10. Y por qué dicen que podría incluso subir más. Y esta noche en la Catedral Santuario de Guadalupe, en Dallas, hay misa de sábado de gloria. Tendremos imágenes de la vigilia de Pascua. Esto será en punto de las 10. Pero antes, el Powerball sortea esta noche su quinto acumulado más alto en la historia. Después de 38 sorteos sin un ganador, el premio mayor de esta noche, 935 millonazos. El ganador tiene dos opciones, reclamar su premio, que puede escoger pagos anuales por 29 años, o una sola suma, 452.3 millones. Samantha Rodríguez, ¿qué haríamos con todo esto? Yo no necesito tanto, déjame decirte, es una persona conforme, con un poquito, ya está bien. Pero que me lo den todo de un tiro. No me gusta que me administren mucho. Soñemos juntos, soñemos juntos. De vuelta, lo esperamos a las 10. Que disfrute esta tarde de sábado. Gracias por su sintonía.